La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La causa de Isabel, que lo disfrutéis. Cuidado con las flechas. ¡Rendid los muros! Los seguidores de fuera no se rinden. Con tanta arrogancia. ¿No vamos a poder superar vuestros muros? ¿No vamos a poder superar vuestros muros? Suerte tendréis si nuestra legítima heredera nos expulsa a todos de este reino de honor. ¡Es queo por hereje! Rendid los muros, os someteremos y quemaremos las fortalezas. No nos rendimos. Volveremos en las murallas, capitán. ¡Azarnos! 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 El Señor de los Ejércitos está con nosotros. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos, por el lado de Israel! ¡Venga! ¡Viva los Reyes Abel! ¡Viva los Reyes Abel! ¡Es armado a los vencidos! ¡Venga para adelante! ¡Son nuestros prisioneros! ¡Te voy a vender bien! ¡Caldos! ¡Viva Chabelle de Castilla! ¡Viva Chabelle! ¡Viva Chabelle! Ya digo, está ahí medio herido o está ahí muerto. ¡Dejad paso a los prisioneros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!